Además, te saqué o siempre te saco. ¿Qué tal nos va y cómo podremos pasarnos? ¿Qué tal nos va y cómo podremos pasarnos? Los disparos que me pide el juego no cuentan para el reto. Los únicos que cuentan son los que yo llegara a dar por equivocación. Así que este no vale. Gente, aquí se viene el primer combate. Tengo una... Al menos en esta primera parte del combate... Sí, quiero poder pasarla sin disparar. La segunda parte no estoy seguro, ya lo veremos. Lo más que tengo que llamar la atención de estos... Normalmente le llamo la atención de estos disparando, pero aquí no puedo hacer eso. Yo creo que tengo que hacer que me vean. Ya sé. Necesito que me vean. Necesito que me vean como... Eso. Ya me vieron. Ahora sea la misma que apliqué en los demás videos. Perfecto. Perfecto. Ah, no. Suéltese aquí. No voy a disparar. Solo la voy a ocupar para... Ayudarme. Para tener una mejor vista. Como les digo, esta parte está sencillita. Yo creo que está sencillita. Nada más que me quiero usar para asomarme sin... Sin exponerme tanto para caminar lento. Bueno, él las agarra automático. Perfecto. Ahí viene otro. Eso. Eso. Vengan más. Que vengan más. Que vengan más. Que vengan más. Que vengan más. Muy bien, puedo hacerlo. La verdad desconozco cuántos faltan. Solo sé que el último de hasta... El que está hasta el fondo, sé que nunca va a venir para acá. Es lo único que sé. Que tienen que venir aquí todos, exceptuando uno. El problema es que no sé cuántos hay. Les muestro la munición que tengo para que se chequen. Que va a ser la misma al final. Para que vean que no... No cometí ningún disparo. Todavía faltan. Ven para acá. Esto, esto ayudó mucho. ¿Serán todos? Tengo miedo. Creo que sí son todos. Voy a arriesgar, gente. No, me perdió de vistas. Es bueno. Sí, creo que es el único. Esa es el único que se creó. Esperamos que no tenga ninguna partiza. Puede Perfecto, son todos Rayos, ahora como lo hago 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 ¿Qué ha llegado ahí al final? ¡Qué estafa! Ya sabemos que es lo que tenemos que hacer Eso Ya pasamos Aquí pues me obligo a usar la granada Y aparte recordemos que las granadas sí están permitidas Yo no sé por la costumbre de agarrar munición Aunque ni la voy a ocupar ¡No! Gasté una granada a la idiota ¡Otra! ¡No! Vamos mal gastando granadas a la idiota ¡No! Gasté muchas granadas a lo roboso Todo por no tener buena puntería Pero creo que aquí arriba me dan ¿No? ¿A quién le di? ¡Qué idiota! Lo malo es que yo no puedo abrir esta puerta Pero aquí hay más ¡Ocuéntate! ¡Perfecto! Vamos bien Ah, ¿para qué? Otra vez Para que Para que vean Que soy legal Que se acerquen ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Regresa! ¡Regresa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pero no! ¡Rápido! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Qué hago ahora? Lo bueno es que Mientras estoy golpeando a uno No me disparan Porque si no Les dispararían A su compañero Esa es la ventaja Que yo debo aprovechar No, todavía no tengo Punto de control guardado Acérquense por favor No, a ver Voy a ver Si de este lado Ya está la puerta abierta Y puedo Tener esa vuelta Bien Eso Sale y mató a uno Perfecto Pero aún así Tengo otros tres Que debo preocuparme Bueno, hay uno Hasta el fondo Eso Vamos bien Vamos bien, gente Pero creo que ya Ay, ya se me guardó El punto de control Eso está bueno Intentemos no morir De todos modos Estoy distraído con Sully Tú súbete No ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿De dónde salió eso? Eso no era lo único Que faltaba ¿Quién me mató? No manches ¿Quién fue? ¿Qué? ¿Qué estafa? No manches No, ¿dónde me cubro? ¿Qué estafa? ¿Cómo me cayó su granada? Ni me lanzó nada Yo no vi que él me lanzara algo Y era el único Que seguía vivo ¿Qué estafa? Ven acá No, gente ¿Qué estafa? ¿Qué estafa? Sí se puede pasar Sí se puede Pero qué estafa tan grande No, no, no No, 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 no. ¿Qué estaba el oído? ¡Qué estafa? ¡Qué estafa! bien 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 perfecto sale ah 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 ya vi ya vi donde ya vi donde ya vi donde eso eso aquí llega seguro ya me estás cayendo ya me estás cayendo mal y creo que es el único ahora sí creo que es el único no me vayan a salir con esa cosa que que faltan dos corre corre no 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 casi vi mi muerte de nuevo ay gente ahí está no fue tan difícil como esperaba pero me mataron una fue por estúpido y la otra fue por cosa del juego que la verdad no entiendí por qué pero bien ajá acá no 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 ya me lo sé que yo sepa saber que yo sepa el león vaca este va aquí creo que este es aquí y este es acá así me acuerdo si me acuerdo de los acertijos bien gente se viene el desafío vámonos no que hice me confundí no era por aquí qué idiota era por acá y debo pensar no creen que tener granadas me lo hace más fácil si me facilita un poco pero tengo que saber cuándo ocupar chale no me puedo dar el lujo de lanzarla nada más porque yo quiera empezamos mal es que me caga que me agarren los de ahí no porque en lo que soli los mata bueno ya mató a uno voy a esperar si puedo matar al otro soli dispara bueno bueno ¡Mierda! ¡Aguanta, soli! ¡Vamos! Creo que había una granada por aquí La quiero Ah, aquí está, aquí está No, agárrala Ah, ya la agarré No me había dado cuenta Porque aquí sí la necesito Mínimo dos Porque aquí las tengo que lanzar rápido Con una bastaba Pero bueno, no importa No, 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 no Ah, los mato Aquí me cubro, aquí ¿Y qué se destruye a eso? Perfecto, vámonos Aquí ya sé qué tengo que hacer ¡No, no, no, no! Perfecto Nunca queda mal agarrar Una más Ah, no, aquí Necesito disparar, cierto No puedo lanzarse una granada en vez de disparar Vamos a intentarlo Creo que no me deja, creo que sí tengo que disparar Voy a probar, si me matan una vez Lo hago a lo siguiente Voy a intentar lanzar la granada No, no me deja No, qué pendejo Tengo, quiero disparar Lo menos posible O sea, les quiero dar a la cabeza, aunque si no Pues voy a tener que Que gastar balas No, ah, tal Bueno, si me siguen matando mucho, recortaré esta parte Por fin Bien, ya llegamos al siguiente encuentro Aquí me quedo una bañera en la cabeza No, cuberte ¿Qué haces, Snake? Eso, lánzamela La mueves aquí Necesito que me lancen Perfecto Perfecto Creo que no me pueden flanquear aquí No me puedo cubrir Eso Vamos a matar rápido a este No sé qué más falte Vaya Es todo Las saltitos caminan más rápido Y listo, gente Capítulo 7 Hecho y completado Esto nos vale un churro Así que vamos a continuar Con el capítulo 8 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!